bueno 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 vamos con el mundo 15 de guardian tales capítulo 1 ya estoy aquí preparadito vamos a darle estoy con el mandito vale que juego mejor con el mandito y nada vamos a ver qué que surge a ver que nos cuentan aquí de historia en este mundito de asalto mucha lluvia a ver está conectado controla y aquí que tenemos algo que investigar a dónde vas habías dicho que nos mostrarías como pirula la batería vale pues vamos a darle vamos a ver batería equipada a ver esta es la unidad singular que canaliza la energía super concentrada al mana no he hecho lo de los asaltos no he podido que salió cuando la actualización es que he tenido unas semanas no he seguido ese capitulado aparte no sé si lo puedo hacer en esto de cuentos extra o no me acuerdo cómo se llama pero bueno por los pelos escapamos de esa engorrosa escena temporal ahora tenemos que buscar baterías ahí le he dado sin querer todo quisqui se ha marchado de heimengold heimengold antes de ir a buscar baterías deberíamos averiguar dónde se ha metido todo todo el mundo vale incursión área de incursión poneos todos a cubierto de inmediato una incursión aérea momento a ver salir pitando venga no sé cuando podré grabar el siguiente no sé si voy a tener un momento o no porque aparte la semana que viene sale el mario and rabbits y me lo voy a intentar viciar y si puedo lo grabo no prometo grabar todo pero pretendo hacerlo a ver no faltaba más tiempo pero se está comenzando ahora mismo sí pero la reina lilith dijo que uy 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 se está escuchando el micrófono que no es algo que no había comprobado vale le he dado sin querer todo el mundo se ponga cubierto mientras nosotros frenamos a los enemigos si vas a frenar tú oye tú no eres quien salvó el mundo efectivamente soy yo no pasa nada no tengo nada más que decirles figura heroica del mundo demoníaco al verle en ese estado dinos no tenemos tiempo para esto una nave mastodóntica de repente en el cielo surgieron amigos de todas las partes empezamos empezaron a atacar o vale para frenarles cuando nos mandarán refuerzos el equipo geo estará al llegar ta 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 vale vamos a intentar pasar esto medianamente rápido ayuda a los ciudadanos que se pongan a salvo por supuesto vale el noble deja en manos vale ya sabemos lo de siempre a a investigar mira voy con arco aquí no me dejan pasar así que por aquí poco poco hay que investigar parece un pasillo bastante cerrado aquí con esto parece un poco pasillero esto de que no voy a poder ir a donde quiera por favor perdonadme la vida eh los han cambiado parecen más célula de goku ¿no? ¿o soy yo? los seres contaminados por aquí a ver a ver insectos se las recuerdo cargarlos a todos ah pero que tengo arco que no tengo por qué acercarme a ellos pero la habilidad sigue siendo la de la espada ¿no? gracias me habéis salvado el pellejo se unen a nosotros esto parece bastante pasillero tengo que ir sí o sí por donde cogemos esto ¿se va a hacer daño? no me lo puedo creer no me lo puedo creer me tenía que haber movido tío vale aquí necesito esa bomba esto también no puedo moverlo hasta no quemar eso a ver esto lo movemos para aquí a ver esta que me dice gracias se unen a nosotros pero he perdido a dos ¿eh? esto lo tendré que repetir ah quería tirarla aquí no sé si se podrá hacer de otra manera ¿eh? sí oh mamá la he liado no por ahí tengo que ir por otro lado por aquí no sé a ver vamos a continuar he perdido a dos esto es una liada vamos a matar a los pequeñitos y la habilidad no la no la tiré pensé que ya tenía para cargar vale a ver vamos a seguir por aquí creo que no puedo investigar nada más aquí hay otra venga a ver empujemos todos juntos ya podemos pasar pero no no corráis hacia arriba que no he roto eso vale quiero romper esto no vaya a ser que haya moneditas eeeh y aquí tenemos de estos amarillitos uno que nos llevamos y unas vale nos rompen esto vale vamos aquí ahí estamos arriba vamos a hablar con este con este wow 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 vamos a intentar acabar rápido rápido ese helicóptero nos ha ayudado o ha sido cosa mía subid deprisa tenéis subid vosotros vale 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 me gusta esta actitud vale ok ok nos subimos nosotros también y ahora nos tirarán claro nos darán saltamos oh Soge se va por ahí tirada nosotros con la princesita la vemos aquí en un parque nos ha quedado por investigar mejor la otra parte yo creo a ver Milu levanta espabila venga gracias barricada ha caído frenalos protege tal vamos a ver y ahora y ahora que hacemos vamos a buscarla si pi Soge haber caído por aquí cerca date prisa para encontrarla vamos a darnos toda la prisa que podamos pero primero vamos a coger todo lo posible a ver si hay algo por aquí y vimos un un herbe ahí atrás en donde estábamos estos están tocados estos estamos donde estábamos creo vamos a junto a la princesa no me matéis a la princesa chiquetez vamos allá por aquí por aquí abajo no nos podemos colar no y ahí arriba estaban pegando a estos nos separamos de la princesa mal rollito señor white saltamos eh que te he dado hacia aquí y ahora hacia atrás encima del coche eh eh uff casi la lío otra vez vale uff el coche por los pelendonguis a ver esto se escucha así un poco como que pueda haber algo no quiero ir ahí a ver esto vale y ahora este vamos aquí por aquí yo creo que tiene que haber algo oculto limpieza el territorio vamos vamos a ayudar otra vez y otra vez que vamos 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 hay que volcar hay que volcar ahí está claro que sí hay que empujarlos ahí a muerte vale esto he conseguido dos moneditas más por aquí nos quedan diez moneditas hemos ganado hemos ganado chupado vale nos quedan pocas moneditas ya por conseguir por ahí se veía como un pasillito donde era pero no podemos ah vale es donde fuimos antes por el puente vale tenemos que venir para aquí para abajo aparece esto no vamos a ayudar a esa chica todavía porque tenemos que conseguir esto aquí no hay más nos faltan tres vamos a echar esto por aquí vale y me queda otro orbe que era de una chica era una chica no la que a ver estos a donde se ha metido esa mujer hay que encortarla cuanto antes y largarse y tú eres he visto tu cara era salir para esa mujer eh díganos de que que nos conocemos la cara ha puesto una relación señorita tenía pinta de haberla liado parda en su juventud jajaja qué tal si suavizas vale creo que tal a ver vale vestirte despacio vamos hombre nos dan estos el orbe pues igual me he confundido había una chica por ahí detrás de igual 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 era este sitio donde tal y ahora mismo no puedo vale pues vamos por aquí que es por donde podemos pasar y vamos a salvar a esta chica ahí está salvamos a esta chicuela gracias por rescatarme uff una arañita de estas estas son fastidiosas oh erina erina morina y se explota vale no me voy a cojar vamos para allá gracias y se escapa parece que ya estás consciente te han herido y tú quién eres pues es erina no te acuerdas de ella la primera vez que me ves de esta guisa soy erina has cambiado tanto creo que no tenemos tiempo para explicaciones lili te está te está buscando ahora no es momento de retrocede se protege tu 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 uuuh que chula la cinemática pantallazo en el momento que guapo que guapo lili que chula chaval congela todas las naves guau chaval que chulo que espectaculoso parece la la de juego de tronos con el dragón lilit reina lilit está sana y salva gracias por preocuparos por mi princesa milu parece que has salido indemne es un alivio no haber llegado tarde así que al final has convocado a los a las dragonas demoníacas de solo pensar en lo que hicieron en el pasado no puedo ni a mi no me mola el asunto pero no podía permitir que los invasores desataran el caos en el mundo demoníaco no me ha quedado otra opción más que jugar con las cartas que tenía a mano aunque esas cartas fueran las diosas demoníacas diosas demoníacas si preséntamelas porque no sé a quién te refieres wow a esta tengo la de en medio y la de abajo me han tocado la de arriba ni me suena vaya chasco dar marcha atrás ante la barrera si contara con mi poder al máximo me encargaba de una sola pasada la de arriba la conozco has tenido descendencia en secreto vamos a ver una cosa es que solo es lo que estás pensando en visto de la premura de la situación te haré un resumen estas niñas son grosle paimon andras las tres son diosas demoníacas vale lo más sencillo es compararlas con Belial con quien con quien tuviste que lidiar en el condado demoníaco no seáis tan quisquillosos he tomado medidas preventivas en un contrato decente es beneficioso para ambas partes vale manos a la obra habéis oído a Chrisel la nave enemiga cuenta con una barrera la única forma de cargarse a la nave es petarla desde dentro y como llegamos Miru necesito que alguien que lidere a las diosas dentro de la nave mientras Serena y yo montamos guardia en la superficie Lilith ya sé que soy una descarada pero pagaré gustosamente te pagaré gustosamente luego tú te has enfrentado a Belial antes solo tú puedes hacer esto pero reina Lilith aún no hemos encontrado a Zoe vuestra camarada que regresó del condado demoníaco es una amiga muy querida tranquilizaos princesa encontraremos a vuestra camarada vale me darías una respuesta voy a asistir no voy a pedirles retribución gracias son capaces de convertirse en dragones pueden se pueden montar para volar me encargo del regreso Tigrosel vale oye pues un buen equipito eh la verdad lo único que puede hacer detener puede salvar al huésped demoníaco pero les ofrecí un contrato que la diosa demoníaca aceptaron vale Claudio se reirá en mi cara no te eches la culpa Lilith has tomado la mejor decisión que has podido los seres contaminados están aquí limpiadlos a todos vale dejadmelos a mi Lilith no hace falta que tu no pasa nada Irina necesito descargar mi ira sobre algo les mostraré quien manda en el mundo demoníaco oye oye espectacular eh wow 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 tómalo bueno Milu te encargas de la nave tú te encargas de la nave vale pues nada vámonos para atrás me quedan estas tres moneditas y y ya estaría básicamente vamos a hablar con esta con esta y con esta has venido soy Crucell estaré al mando de las operaciones de la misión sigue mis órdenes si quieres completar la misión sin sobresaltos a la orden jefa pues se te da de maravilla escuchar colega una vez entremos en la nave estos dos se encargarán de las trifulcas vale te aconsejo que las salutes antes de partir por favor podrán confundirme con una extraña criatura humana como tú con una limaña y matarte vale vale amiga buscar el camino para infiltrarnos vale pues vamos a hablar con ella enjambre de alimañe este te tem este donde que es sacrilegio mi sangre yo creo que esta también la tengo sé que la otra me ha tocado pero esta granandra soy superlativa venga paso y tú eres de los guardianes de cantaduras y llevas muy bien con tu amiga vale vamos a decirle esto oh ya habéis acordado un grandísimo honor para mí no es preciso montar unas tinitas se lo me he acordado porque comparto cuerpo contigo habla con Andras venga vamos a pasar esto rápido los términos la lealtad incondicional soporíferas habla con tal grandiosa Lilith el contrato de esa reina demoníaca juro ofrecer mi cuerpo entero vale no ya está ahora toca este que raro me he sentido plena por ahora antes ahora siento como si mi cuerpo no fuera claro en realidad no es tu cuerpo este es mi cuerpo que me lo devuelven a veces eso le falta algo bueno no me mola este cuerpo inclasificable pero que tu eres nunca has visto pero si acabamos de vernos parece un trastorno disociativo vamos a darle ahí no me acuerdo en que momento no se me has visto venga loco venga vamos a pasar esto un poquito y ya está solo Rai Nai la dueña si Paimon se comporta habla con Paimon vamos a pasar esto rápido vamos a hablar con Rai Nai y no vale ahora vuelvo a hablar con esta nos ponemos en marcha o sea que tu no tienes huésped pues en marcha paso conozco la ruta y que guapo que guapo el dragón chaval que guapo el dragón la verdad me mola mucho volamos hacia voy a empezar el descenso una de estas imágenes va a ser la miniatura guau que guapo no se la están sacando últimamente con Guardian Tails la verdad guau cuantos cohetes ahora vienen muchos ah no se han dado ya en que momento me han dado se han quitado dos vidas guau que guapo no se cuantas incursiones de estas tenemos que de cohetes uff uff mandao ahi porque mandao esto es mentira no ese si me ha dado ese si me ha dado no se cuantas mas me quedan este nada este eh eh no me daba me va a dar ese ese me ha dado ha ido indirectamente a ver mi directisimamente lo he pasado estamos entrando en la nave agarros uff pues al limite bastante al limite la verdad porque solo un golpecito mas creo que nos quedaba chulisimo 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 este mundo la verdad conseguimos hay cositas y ahora dentro de la nave guapisimo vale 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 eh hay una dinamita hay una dinamita ahí guapa aquí lo veis arriba a la derecha bueno arriba a la derecha de esto y lo voy a ir dejando por aquí espectacular la verdad me parece espectacular este mundito espero que a vosotros también os guste y nada una vez llegados hasta este punto espero que os recomendéis a vuestros amigos y amas a vuestros enemigos que disfrutéis wonder ah disfrutéis guardian tales y nada nos vemos en el siguiente vídeo